DINERO, DINERO, MUCHO DINERO Dinero, DINERO, MUCHO DINERO Dólar dice fa, engo me llamo ero pie e chamamba Dólar dice fa, engo me llamo ero pie e chamamba Dinero, dinero, mucho dinero Dinero, dinero, mucho dinero Dólar dice fa, engo me llamo ero pie e chamamba Dólar dice fa, engo me llamo ero pie e chamamba Oh, girl, I'm sorry, Maradéga chant on the line, you can see me Yeah, no slip to Dabi, baby gonna dee me, baby gonna see me, yes, see One-half bakery, shop-shop, I got bread, bitch, brie Fake G-10 green, Bush, Debbie, dance, scotch and sweep Me, silly fortune, manu, toluna, fume Rap, piscone, I got tap, pico Herachama, nana, dile, roben, koon Nushi, boy, jaggy, dodo, dom, donning em Halisi, bonnie, befe, kanyoye, cachet Bikini, pop, bad girl, obe mbande Nangumandi, wati muna, koko kunte Bingha nanka di toro mamafoye Dinero, dinero, mucho dinero Dinero, dinero, mucho dinero Mushi, dollar di sefa Ango, mani, ango, ero, biye, chamamba Gasma, dollar di sefa Ango, mani, ango, ero, biye, chamamba Dinero, dinero, mucho dinero Dinero, dinero, mucho dinero Oh, 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 dollar di sefa Ango, mani, ango, ero, biye, chamamba Dollar di sefa Ango, mani, ango, ero, biye, chamamba Dingha guap, dingha calas Pulo prima nega, pa de stop, pa de vacances Every day a la vita, sang a trap, dega cala Goluboni, cana, nega, zi, uu, kobe di, uda, ma be, no ma palas Gas, machi, ibe controla Paragadi, droa Tasuma be paula Ami trapti Ami trapti Ami rotu tala Drifna, ami teme ube mojo juli saona Welcome to ma bene Welcome to ma huda party He de becky beme on e marie de la marie Ziggy Mila one, jombe sana no body Wiga de vos lo ili Ami chiti Ami rap uke Ami rap uke Ami rap ufanda Ami manifest, oui Ami parafe Dolo vena sewa Wari vena boke Dinero 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 Ego meneyango Erobie e chamamba Dollar dice fa Ego meneyango Erobie e chamamba Ego meneyango Erobie e chamamba